Gracias a las gestiones realizadas por la familia, en las diferentes notas periodísticas se logró el traslado de la pequeña Zuleidy Trujillo a la ciudad de Bogotá, en donde será valorada en el Instituto de Cancerología. Ya gracias a Dios, pues ya le dieron respuesta a la niña, mañana tiene cita a las 7 de la mañana en el Centro de Cancerología en Bogotá. En horas de la tarde se logró su traslado en una ambulancia medicalizada. Pues todo lo que hemos hecho, tanta presión, todo lo que nos han ayudado y pues tantas cosas que hemos hecho, pues ya se pudo solucionar que es lo importante, que ya la niña pues se va a trasladar y pues le vamos a dar solución a esto. La pequeña Zuleidy sueña con ser odontóloga y es por esto que pide a la EPS Medimas su acompañamiento especial en todos los procesos médicos que deba realizarse. Ser odontóloga, Medimas quiero que me ayude para yo poder cumplir mis sueños. Esto no ha sido el primer caso en donde se debe ejercer presión para lograr que la EPS Medimas autorice las remisiones en Ocaña. En casos como este, es poca o nada la intervención de las instituciones defensoras de los derechos humanos.